Si estás lejos Si estás lejos me da muerte Amorcito consentido Si estás cerca me da vida Yo te prometí quererte Y tú dices que es mentira Mi amor solo es para ti Mi amor solo es para ti Porque eres mi preferida Mi amor solo es para ti Mi amor solo es para ti Porque eres mi preferida Tu amor en mi corazón Lo siento como una espina Que va clavado en mi pecho Que va clavado en mi pecho Dejándome la almerita Que va clavado en mi pecho Que va clavado en mi pecho Dejándome la almerita Si yo nunca te convento Mi vida será sufrida Se escucharán mis lamentos Los aves dulce amor mío Por la sabana tendida Se escucharán mis lamentos Los aves dulce amor mío Por la sabana tendida Que va clavado en mi pecho